Miren amigos, este es un festival griego, donde se baila esta música griega, Sorba. Así se baila. A mí me tocó bailarla, pero en Hawái. Allá también hay griegos, porque vean, estamos regados por todo el mundo, de toda clase de culturas. Y entonces, ese día, sin querer queriendo, me llevé a los niños a Huayquiquí a pasear. Y en la playa, pues, nos pusimos a bailar. Me puse a bailar ahí con ellos, me invitaron. Y eso fue muy bonito. Y también venden la comida, comida de su país, de ellos. Pues, había varios festivales, festival internacional, mejor dicho. Eso lo hacen en Hawái también. Muy divertido, muy bonito. Enfrente de Alamoara Mall. Por toda esa área turística. Es muy bonito. Todo el mundo se divierte. No hay edad, no hay color. Y así va. Para que aprendan unos pasitos. Es fácil. Pues yo la bailé como que si fuera griega. Me encantó, me encantó. Y estos paisajes me traen recuerdo. Mis recuerdos. Esa parte me encanta. Miren los platos. Ya van a ver lo que va a pasar con los platos. Ahí uno se agarra y va en rueda y uno la baila así. Algunos se agarraron. Y ya van. Es que todo el mundo lo puede bailar No es difícil, miren los platos Ellos los quiebran Es una tradición Muy bonito, ¿cierto? Es bonito divertirse con el mundo, con la gente, con la humanidad Aquí solo se siente alegría Se la pasa muy bueno uno Muy feliz, esto es felicidad, miren Sonrisas, baile, alegría Miren ese niño divirtiéndose Precioso Muchas gracias por ver el video Que tengan una bonita noche, bonita tarde Buen día, sorba Yeah Gracias, gracias por verme Por verlo Chao, chao Hasta la próxima Thank you